Su confianza, como él toca Esa guitarra, no sé, me siento caliente, discúlpame No quiero ser de ritmo, cuando él toca Cuando en su pecho, él arraga la guitarra Juntos permanecemos, juntos estaremos por siempre Juntos permanecemos, juntos estaremos por siempre Por siempre ¿Y qué voy a hacer ahora? Es que me siento enamorada, bueno No sé, emocionada, discúlpame No quiero ser las cuerdas, cuando él toca Cuando en su pecho, él arraga La guitarra Juntos permanecemos, juntos estaremos por siempre Juntos permanecemos, juntos estaremos por siempre No sé cuánto tiempo esperaré Pero sé que él también va a caer por siempre Perdí mi corazón en la vena Mi corazón en la vena Ya lo perdí 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 No sé cuánto tiempo esperaré No sé cuánto tiempo esperaré Pero sé que él también va a caer No sé cuánto tiempo esperaré Pero sé que él también va a caer Por siempre No sé cuánto tiempo esperaré Me there Es en la shala I go on at 7 Tavana's at 8.45 All right, thank you so much I'll see you guys around I'm sure I'll see you in a yoga class somewhere Take care All right All right Gracias.